Con tan solo cuatro años de haberse iniciado como una innovadora propuesta, un teatro alternativa escénica se ha distinguido por tener amplia oferta cultural que comprende desde teatro para niños hasta espectáculos multidisciplinarios. Fundado por la coreógrafa y bailarina Jessica Sandoval, un teatro mantiene el concepto itinerante, donde el público vive las historias y junto con ellas explora cada uno de los espacios que lo integran. Empezamos a hacer también este año el proyecto que es el que queremos continuar, de no solo la utilización del foro y del patio y de los cuartos por separado, hicimos el segundo espectáculo en toda la casa, que son espectáculos itinerantes y bueno, nos fue muy bien con este nuevo proyecto. Adelantó que a partir del 15 de enero de 2017 habrá estrenos y nuevas temporadas de éxitos como Alicia para niños y Do Not Disturb, así como cursos de formación pluridisciplinaria para niños y profesionales del arte contemporáneo. Se programa mucho teatro aquí, danza, y le apostamos mucho a los espectáculos interdisciplinarios, inclusive también a una formación interdisciplinaria, por eso nuestro objetivo del próximo año también es tener una barra de formación realmente interdisciplinaria que incluya danza, o sea, clases de danza, clases de teatro para profesionales, clases de voz, clases de dramaturgia, etc. Me gusta mucho pensar en espectáculos integrales. Durante este 2016 fueron estrenadas en este centro cultural más de 60 obras. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone. Notimex.